Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. En el día de hoy estaremos repasando todos y cada uno de los skins que podemos obtener en el videojuego de Batman Arkham Knight. Sabemos de sobra que una de las cosas más asombrosas que tiene el Caballero de la Noche es su imponente traje, que justamente en esta cuarta entrega de la serie de Arkham dieron rienda suelta a la variedad de estilos que podemos seleccionar. Si me sigues en mis redes sociales habrás notado que hace poco he obtenido todos los respectivos DLC de este juego. Sí, lo sé, llegué más tarde que una tortuga, pero ya teniendo mi expositor completo, con todos los trajes que ha aportado Batman, se me ocurrió la idea de repasar cada uno de ellos con sus distintos estilos y con los orígenes o inspiraciones de cada uno, ya que cabe aclarar que algunos de los trajes fueron exclusivamente creados para el juego, pero la gran mayoría son sacados de historias de cómics, series y películas del personaje. Sin duda ese ropero de Batman debe ser uno de los más grandes que veremos en la vida, ya que guarda una inmensa cantidad de épicos y elegantes trajes, y en honor a ellos estamos a punto de repasar todos los trajes de Batman que vemos en el videojuego de Arkham Knight. Empezamos de arriba para abajo, el primer traje con el que hace su presentación el murciélago, el Batsuit versión 7.43. Este traje trae el sello definitivo de la serie Arkham, ya que desde el primer juego hasta este, los trajes poseen varias similitudes. Podemos ver el gran logo del murciélago ocupando todo el pecho, su cinturón con exuberantes estuches ubicados a lo largo de su cintura, grandes brazaletes y tobilleras que protegen tanto sus piernas como sus brazos. Y lo último pero no menos importante, los calzones por encima. Obviamente Rocksteady se inspiró en los clásicos trajes del héroe, en donde usaba los boxers por encima de las mallas, pero una de las cosas que se destaca y diferencia a este traje de los anteriores juegos son sus marcadas placas protectoras ubicadas a lo largo de su torso, los cuales obviamente protegen al héroe de varios impactos que pueda llegar a recibir. Ahora evolucionamos porque tenemos al Batsuit versión 8.03. A este traje lo podemos ver en su versión intacta, o sea recién salidito de la fábrica, o su versión desgastada, con una larga batalla encima. Así quedará el traje luego de nuestra larga aventura en el juego. Pero en definitiva estamos hablando del mismo modelo. Como dije este traje es una evolución del anterior modelo. Prácticamente una armadura andante, más ligera, resistente, elegante y cómoda. Algunas de sus especificaciones nos dicen que las capas externas e internas están hechas de una malla entrelazada con baño de titanio. Entre medio de ambas capas podemos encontrar un fluido llamado MR inteligente, el cual se endurece cuando recibe impactos, pero al mismo tiempo acumula la energía utilizada para hacer un contraataque más poderoso. La ventaja de esta armadura líquida es que le proporciona a Batman una flexibilidad superior, por lo que se sentirá más libre al momento de hacer sus movimientos. El traje también es compatible con algunos mecanismos del Batimóvil, como por ejemplo el modo de eyección. Se puede observar en la cinemática que el mismo traje de a poco se ajusta a la fisionomía del portador. En pocas palabras, es como si no llevara nada puesto. Es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto. Sin duda es un ejemplar único en su especie. Ahora saltamos al traje edición prestigio, que como dice la descripción solo puede ser usado por los que dan siempre el 240%. Este traje es el mismo que el anterior, especificaciones y aspecto igual, salvo que este se diferencia por ser el modelo 8.05. Lo claramente distinto que posee esta versión es su logo del murcélago, el cual es de color dorado. Para conseguir este traje, lo único que debes hacer es pasar el modo historia y el modo plus para tener el 200% del juego completado. Luego debes pasar la era de la infamia, también en normal y en su modo plus. De esta manera lograrás obtener el 240% y así tu traje de edición prestigio. Ahora pasamos a ver el traje de New 52. Este traje está inspirado en el Batman de los nuevos 52. A finales de junio del año 2011, DC Comics decidió reescribir el origen de todos sus personajes. Tanto Batman como algunos otros héroes no sufrieron grandes cambios en su historia, pero con este nuevo reinicio vino un nuevo estilo de traje. Podemos ver que esta versión combina el estilo clásico con un estilo un poco más robótico. Cinturón amarillo llamativo, logo del murcélago negro sin relieve y el traje completamente gris, esta vez sin calzones por fuera. Al parecer, por como se ve la parte de los hombros, la tela podría ser más larga que la que vemos en otros skins. Seguimos con la colección, ya que ahora tenemos uno de los clásicos, el traje de Batman que usó en la película de 1989, protagonizada por el actor Michael Keaton y dirigida por el famoso Tim Burton. Esta película retrata perfectamente la esencia que tenía Batman en la clásica serie animada de televisión. Burton y Keaton tuvieron la oportunidad de volver a recrear al Caballero de la Noche en 1992, con la titulada Batman Returns. Esta película, como dije, son unos clásicos, en donde podremos ver a villanos como el Joker, protagonizado por Jack Nicholson, a el pingüino, protagonizado por Danny DeVito, y a Catwoman, interpretada por Michelle Pfeiffer. Volviendo a la apariencia del traje, podemos ver que al personaje se le quiso dar un toque más oscuro, para cambiar esa imagen tan llamativa que se le había dado en la serie de los 60. Así que, de esta manera, podemos ver un traje de cuero totalmente negro. El logo del murciélago también en negro, pero con un relieve amarillo. Lo bueno de este skin es que al obtenerlo, también viene con su propia versión del Batimóvil. Si quieren, más adelante puedo hacer un video como este, pero con los distintos Batimóvil y sus orígenes. Para eso, déjenmelo en los comentarios. Continuamos. Ahora pasamos al traje de Batman Incorporated. Este traje ya se había dejado ver en el anterior juego de Batman Arkham City, pero esta vez vuelve para mostrarnos más a detalle su estilo. Esta versión está sacada del cómic Batman and Robin número 16, estrenada en el año 2011. En esta historia, Bruce Wayne se da cuenta que no puede combatir el crimen solo, por lo que decide contar la falsa historia de que él financiaba en secreto a Batman para poder combatir el crimen y vengar la muerte de sus padres. De esta idea se crea el Batman Global, el cual es una organización que recluta a varios héroes de todo el mundo para erradicar el mal. Su versión en esta ocasión nos deja ver más a detalle su traje. Podemos ver que la parte que cubre su cuerpo está hecha de una especie de tela y nos deja apreciar un Batman más fornido. Su cinturón es más pequeño que los demás, su logo esta vez sobresale, dejándolo más a la vista. Y lo más llamativo de todo es su protector bajo. Ya saben, uno nunca sabe cuándo los malos van a jugar sucio. Seguimos avanzando y ahora nos topamos con el aspecto de Batman Noel. Traje que está diseñado para usarse en Navidad. Este traje fue sacado del cómic del mismo nombre, en donde Batman lucha para recordar los motivos por los que se convirtió en el enmascarado. Todo esto antes de que su gran ira lo consuma y lo termine convirtiendo en un villano. Este cuento está totalmente inspirado en el famosísimo cuento de Charles Dickens. Creo que acá nos topamos con uno de los trajes que cambió rotundamente su apariencia. Podemos ver un enorme logo del murciélago en el pecho, el cual parece unir la capucha con el traje. A diferencia de otras versiones, esta parece separar la máscara de la capa. Sus placas protectoras, ubicadas en todo el cuerpo, son más exuberantes. Posee un cinturón con estuche, que en esta ocasión es de color negro, como así todos sus accesorios. En sus guantes podemos apreciar que posee unas espinas más puntiagudas y afiladas. Y nuevamente el infaltable calzón, que esta vez es decorado con unas cebillas. Ahora pasamos a uno de mis favoritos, el aspecto de Flashpoint. En la descripción podemos leer de tal palo tal astilla. Esto referido a que el Batman que portó este traje no es Bruce Wayne, sino su padre Thomas Wayne. Esta historia pertenece a la serie de cómics tituladas como Flashpoint y protagonizadas por Flash. En dicha historia se ve como Flash queda atrapado en una línea de tiempo alterada. Todos los personajes tuvieron distintos desenlaces. Como por ejemplo, la noche en que asesinan a los padres de Bruce fue modificada. Haciendo que el ladrón le dispara al joven niño, dejando a sus padres vivos. El trauma que estos sufrieron fue tal que Thomas terminó convirtiéndose en Batman y Martha en el Joker. Este Batman, a diferencia del que todos conocemos, es más violento y no teme a acabar con la vida de los criminales si es necesario. Esto también queda reflejado en su traje, ya que a los laterales nos encontramos con dos armas, que obviamente en el juego no podemos usar. Sus accesorios, que en el original eran amarillos, pasaron a ser de un color rojo. Como por ejemplo el relieve del murciélago, su cinturón, arneses y sus ojos, dándole así una apariencia más imponente. Con respecto a su traje, vemos que no lleva mallas, sino que optó por usar una especie de traje táctico, el cual acompaña con unas botas militar. Ahora llegamos a otro de los clásicos, el aspecto de Batman de los 70. De seguro que si le preguntas a tus padres cómo es el aspecto de Batman, ellos te lo describirán de esta forma. Por los 70, se le quería dar a Batman nuevamente esa personalidad seria y oscura con la que lo conocemos hoy en día. Ya que luego de la serie de los 60, el personaje estaba visto como algo más cómico y ridículo. Sin duda, su carácter y personalidad cambiaron, pero lo que seguía conservando era su llamativo traje. Mallas de color gris, capa y accesorios de color azul y amarillo. Apuesto que con este traje es difícil fusionarse con la oscuridad, pero sin dudas es un clásico que no podemos ignorar. Ahora pasamos a una de las pocas referencias que hace el juego sobre su antecesor, Batman Arkham Origins. Y este es el traje que ocupamos en esa entrega. Por si no lo saben, Rocksteady se encargó de diseñar Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight. Dejando a Batman Arkham Origins en manos de Warner Bros. Lo que no fue una muy buena idea del todo, ya que el juego no tuvo tanto éxito como si lo tuvieron sus antecesores. Pero en fin, en este juego podemos ver las primeras andadas de Batman combatiendo el crimen en Ciudad Gótica. Y nuevamente en esta entrega podemos volver a usar este traje. Con la diferencia que en esta versión lo veremos un poco más negro que antes. Como dije, es uno de los primeros trajes que utilizó Bruce Wayne. Comparándolo con los más actuales, se puede apreciar que este es más pesado. Posee unas placas y protectoras más grandes que seguramente limitaban algunos movimientos del personaje. Cosa que como sabemos fue modificando con el paso del tiempo. Ahora pasamos a un traje que como vemos en la descripción, hace combinación de referencias. Por un lado dice emblemático gris y negro, obviamente los colores más característicos del personaje. Y momento en donde Batman dejaba atrás esas mallas azules para que su traje acompañara más su personalidad oscura. Y por otro lado dice heredero de la capucha. Esto claramente refiriéndose al traje que ocupó Dick Grayson en sus días como Batman. En la serie titulada La Batalla por la Capucha, Bruce Wayne está desaparecido y se lo da por muerto. Por esta razón los Robins, Dick Grayson, Jason Todd y Tim Drake tendrían una batalla por ver quién de los tres es digno sucesor del mando de Batman. Obviamente por la gran experiencia y habilidad, el ganador fue Dick. Quien abandona momentáneamente su papel de Nightwing y se convierte en el nuevo Caballero Oscuro. Esta versión de Batman es bastante simple. Podemos destacar que sus guantes y botas son más cortas que otras versiones. Y que su cinturón es más pequeño y de color dorado. Pero si hablamos de clásicos, no podemos dejar afuera al clásico de clásicos. El primer traje que ocupó Batman al momento del debut en los cómics. Y este es el traje que utilizó en 1939. Este es el original. Así se veía el primer Batman de todos. Como podemos apreciar, su diseño se respetó muchísimo a lo largo de los años. Pero sin dudas este no tiene mucha pinta de imponente. Detalles resaltables. Podemos ver que sus orejas son largas y están ubicadas hacia afuera. El logo del murciélago es más chico y simple. Sus guantes en ese momento eran muchos más pequeños y de color violeta. Su cinturón, en vez de tener estuches, posee una especie de monederos y un gran disco en el centro. Podrá verse bastante feo, pero sin dudas este fue el inicio de un gran héroe. Pasamos a un aspecto de Batman más reciente. La versión que se dejó ver en la película de Batman vs Superman. Este traje hace varias combinaciones. Por un lado tenemos el clásico gris y negro. Un gran logo en el pecho que hace referencia a la apariencia de Batman el Caballero de la Noche Regresa. Que también veremos más adelante. Y por último, sin calzones, como venimos viendo desde el inicio de los New 52. Si me preguntan a mí, es simple pero imponente. Me gusta más una apariencia así que otras más elaboradas. Sin dudas un traje que le ha hecho frente al hombre de acero. Pasamos al traje de Batman Arkham Asylum. Acá no tenemos mucho para explicar. Un traje que recuerda el gran inicio de la franquicia Arkham. Y que sin duda lleva puesto la marca de Rocksteady. Esta versión es bien recordada por todos. Ya que fue el que le dio un giro a los videojuegos de superhéroes. Como les digo, otro traje simple pero genial. Saltamos ahora un traje que será el favorito de muchos, incluyéndome. Y esta es la versión de Batman del futuro. Este traje está inspirado en la serie animada titulada del mismo nombre. En esta serie se cuenta como un viejo Bruce Wayne. Abandona su lucha contra el crimen. Por obvias razones. En eso se encuentra a un joven llamado Terry McInnes. Quien es entrenado por el mismo Bruce. Y convertido en el nuevo Batman. Obviamente al ser un Batman futurista. Debe poseer un traje distinto. Su diseño es totalmente negro. Con un gran logo rojo en el pecho. La capa quedó atrás. Dejando unas pequeñas alas de murciélago desplegables. Su traje está diseñado con nanotecnología avanzada. Por lo que tiene múltiples funciones. Entre ellas volar y comunicar de daños a la central de la baticueva. En donde se encuentra Bruce. En el juego este diseño fue bastante modificado. Acá posee una apariencia más cibernética. Podemos ver que el traje está perfectamente preparado para recibir daños. En la parte de la boca podemos ver una especie de mascarilla negra. Pero que al mismo tiempo deja ver un poco de la boca de Bruce. A diferencia del Batman del futuro original. Este no puede volar. Pero lo que sí tiene son las pequeñas alas que le ayudan a planear. Ahora sí mis amigos. Como les había dicho llegamos al traje de Batman el regreso del caballero oscuro. El traje de Batman vs Superman se inspiró en este modelo. Este pertenece a la historia del cómic que posee el mismo nombre. En esta historia Batman deja de combatir el crimen. Luego de la muerte de Jason Todd. El segundo Robin. Años después Bruce se da cuenta de que la ciudad que había protegido por tantos años. Lo necesita. Por lo que un Bruce maduro vuelve a portar el manto para defender Gótica una vez más. Este Batman como podemos apreciar es mucho más robusto. Su aspecto grotesco se puede ver reflejado en lo apretado que le queda el traje. Esta es una de las historias más conocidas que tiene el personaje. De la cual también se ha llegado a hacer una película animada. Pasamos al aspecto más ridículo y divertido de todos. El aspecto de Batman sesentero. ¿Qué les puedo decir amigos? Parece que sacó su traje de una tienda de disfraces baratos. Pero ojo. Porque a pesar de verse de esta manera. Este traje está inspirado en la serie de televisión de los 60. En donde era interpretado por Adam West. Serie que fue todo un éxito y que constó de tres temporadas con 120 capítulos emitidos. En esta serie podíamos encontrar cosas tan bizarras como el batibaile. Con respecto a su apariencia no hace falta describirlo. Jalzones de viejo. Cejas dibujadas. Solo faltaron los batipesones. Santas épocas Batman. El dúo dinámico vuelve más fuerte que nunca. Continuamos con Batman de la Liga de la Justicia 3000. Este traje está sacado del cómic de la Liga de la Justicia. Historia que es parte de la serie de los New 52. La historia se realiza por el siglo 31 y cuenta con versiones futuristas de Batman, Superman, Wonder Woman, Flash y Linterna Verde. Los cuales son creaciones del proyecto Cadmus. Proyecto secreto del gobierno americano. Que en su momento era dirigido por Amanda Waller. Este proyecto fue guardando las muestras genéticas de los superhéroes. Para poder crear nuevas versiones de ellos en el futuro. Obviamente al ser un Batman del siglo 31. Su aspecto es más futurista. Con un aspecto de un traje espacial. En este traje predomina el color rojo. El cual se puede ver a lo largo de todo su cuerpo. Su logo del murciélago es bastante grande. Llegando a cubrir el pecho del héroe casi por completo. Sus orejas son llamativamente cortas y cuadradas. Y sus ojos están completamente en rojo. Ahora pasamos a ver el traje de la película de Batman del 2008. Concretamente la de Batman de Dark Knight. Película que sorprendió a muchos en la industria del cine. Ya que fue un completo éxito en taquillas. Esta es la secuela de la conocida película de Batman Inicia. En donde Bruce es interpretado por Christian Bale. Y dirigida por Christopher Nolan. Este traje no es con el que Batman inició en esta serie de películas. Sino que fue el segundo traje diseñado especialmente por Fox. El traje fue creado para darle a Batman una mayor movilidad. Reduciendo al mínimo los daños que pudiera llegar a recibir. Sus placas de titanio están ubicadas a lo largo de todo su traje. Y entre ellas se ubica unas rejillas de filamentos. Que en este caso son un punto débil del héroe. Ya que pueden llegar a ser atravesadas por un disparo a quemarropas. Esta versión está replicando a la perfección el traje de la película. Tal es así que hasta posee el mismo brazalete con espinas. Los cuales pueden llegar a ser disparados. Este traje al igual que el de la película del 89 y la serie de los 60. Viene con su propio batimóvil. El cual es el acróbat. Un mini tanque imparable. El anteúltimo traje que revisaremos es el traje de Batman anime. Por el año 2008 se realizó una película animada llamada Batman Gotham Knights. La cual contaba con seis cortometrajes del héroe. En uno de los cortos. Concretamente en el de Field Test. Podemos ver como Lucius le fabrica a Batman un nuevo sistema de bloqueo. El cual evitará que las balas lo toquen. Este sistema se activa mediante el sonido. Proporcionándole al héroe una inmunidad absoluta. Sin dudas el personaje se ve muy distinto. Con una larga capa. Y un semicuello que sobresale de la parte de atrás. Su cinturón posee tres esferas en la parte frontal. Y sus muñequeras tienen solamente una de sus púas. Esta versión se puede obtener creando una cuenta en el foro de WB Play. Una vez hecho esto. Automáticamente se agrega al expositor. Y llegamos al final amigos. El último traje que nos queda revisar. Y este es el traje de Batman Surenard. Este Batman tiene una apariencia muy colorida y rara. El personaje apareció por primera vez en el cómic de Batman 113. Y consta de dos historias distintas. La primera cuenta que este Batman. Pertenece a un planeta lejano llamado Surenard. De ahí su nombre. El cual se alía con el Batman de la tierra. Para combatir nuevos peligros. En la historia ubicada en la serie de cómics de Batman Reap. Se deja ver esta figura. La cual es producto de la mente de Bruce. Este Batman actúa como una especie de barrera mental. Para que el personaje no caiga en la locura. Que le provoca el estrés de ser Batman. El Surenard en pocas palabras. Sería Batman pero sin su templanza. Y la serenidad de Bruce. Este personaje es puro odio. Su traje como cuenta la historia. Es creada con unos trapos de unos vagabundos. De ahí la combinación de colores sin sentido. Y las exageradas costuras por todo el cuerpo. Este era otro de los trajes que podés obtener con WB Play. Una vez creada la cuenta. Lo único que tenías que hacer. Es adentrarte al foro. Y comentar algo. De esta manera. Indicabas que estabas activo en la comunidad. Y te regalaban dicho traje. Aunque en el día de hoy. Me parece que simplemente creando la cuenta. Lo podés obtener. Así que bueno. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor dejame en los comentarios. Cuál fue tu traje favorito. Si les gustó el video. Por favor denle manito arriba. Compártanlo con sus amigos. Síganme en mis redes sociales. Los links están como siempre. En la descripción de este video. Y si no estás suscrito. Por favor amigo mío. Suscríbete. Para no perderte ninguno de mis videos. Por favor activa la campanita. Que está al lado del botón de suscribirse. De esa manera te avisará automáticamente. Cada que suba un video. Así que bueno. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para todos ustedes. Gracias.